Oye, que te envío un audio que así me explico mejor. WhatsApp ha hecho una nueva actualización. Ya se pueden escuchar los audios a doble velocidad. Pero esto no es una mejora de la aplicación, no. Es un toque de atención hacia esas personas que estáis obsesionados con enviarnos audios infinitos. Y es que hay gente que yo creo que envía audios hasta durmiendo. Hay gente que desde que inventaron lo de los audios no ha vuelto a escribir una letra jamás. Bueno, es que yo me explico mejor hablando. No, lo que pasa es que eres un vago y no quieres escribir, reconócelo. Que no, no, que te lo digo en serio, que me explico mejor hablando. Pues si te explicas mejor hablando, llámame, no lo has pensado nunca. Si es que he recibido audios tan largos como toda la discografía de Queen, ahí te envío el audio y perdona que creo que me he enrollado un poco. Un poco, dice, seis minutos más largo que Bohemian Rhapsody. Bueno, pues ahora esos audios se pueden escuchar a doble velocidad. Pero cuidado, eso no quiere decir que me puedas enviar el doble de duración. Que te veo venir que te reviento, ¿eh? Es que ya lo veo venir. Audios de 20 minutos. No es suficiente tener que perder 20 minutos de tu vida que encima te tengo que escuchar como si fueras un pitufo maquinero. Llámame, pero es tan difícil. Llámame. Que me entero que hay gente que hace esto mismo, pero con las series las ve a doble velocidad para tener más tiempo, para poder ver más capítulos. Estáis enfermos. Estáis enfermos. Las cosas buenas se disfrutan con tranquilidad. ¿Tú te imaginas ver la final del Mundial a doble velocidad? No. ¿Abrir los regalos de Reyes a doble velocidad? No. ¿Discutir con tu pareja a doble velocidad? Por favor, me encantaría verlo. ¿Te parece bonito, eh? Llegar a las 4 de la mañana. ¿Dónde estarías, eh? ¿Y con quién estarías? Que era lo más preocupante. Anda, que yo aquí en casa. Es para dónde y tú por ahí. Anda, todo el día. Con tus amigos por ahí. Y yo aquí en casa. Oye, el día 12 de junio actúa Sergio Encinas en la Sala Borja en Valladolid. Entradas ya a la venta. Que le vamos a ir a ver o le enviamos un audio. Lo que tú digas.